Este es el camino del huaico, la zona que antes estaba tapada y ahora fue descubierta por el propio huaico que abre su cauce. Hacia arriba está Olleros, la zona donde por el fenómeno de tropicalización, mal llamado fenómeno del niño, yo lo llamo fenómeno de tropicalización porque está cambiando las lluvias, incluso en época seca, cambios climáticos que causan no crecimiento de ciertos tipos de sembríos, con cierto tipo de humedades y fríos o calores. Y acá tenemos la zona de Bajada Nueva Navarra, que comienza desde allá al fondo, detrás del poste, y ahora, y viene hasta allá arriba, los postes de arriba, la zona de... y este fenómeno ha alcanzado las sierras del norte del Perú y hasta Lima, Cañete, han bajado las lluvias, sequeselvas, la sierra peruana, y vemos acá el fenómeno abarcó todo este territorio que ahora es pista. Este territorio era el territorio de los pobladores del pueblo niño de Dios que tenemos acá al frente, y que acá estaban afincados, acá podemos ver cómo eran las fotos satelitales antes de febrero, antes de marzo, cómo están los terrenos, estos terrenos de Camilo, Juan, Julio, Alejandro, las chicas, y la zona sur, donde están los terrenos de los palominos y otros amigos. Así pues, podemos ver, era lo que... los palominos, perdón, acá están. Y otras casas que fueron barridas. Actualmente el pueblo se encuentra acá, en esta zona. Acá vemos el pueblo ya terminado, entregado a la población, y esperando, bueno, de que... Sí, ya, este, estamos esperando de... que bueno, la punta hermosa con este documento que se presente, esperamos que ya, este, reconozcan los bonificados y pase a manos de la flor, y de la flor ya se encargue del tema de traslado. Y calculamos que es para enero el traslado. Pero el tema acá es que el pueblo ya se terminó, hemos hecho bodega, acá tenemos con repisas y con todo. Se llama Sara Sara, en honor al buscán. Están las salas. Acá están las repisas. Acá podemos... están en el kilómetro 1.7 del río seco, o avenida Punta Hermosa, o Pampapacta, en fin, tienen un conflicto de nombres. Entonces está la restaurante Sella Andina, Pueblo Niño de Dios. Hemos hecho hornos, baños... Hemos llegado acá a ayudar a la población. Acá hay un pequeño vecinito que cruza el puente, que este era más delgado, era de la madera que vamos a ver, esta delgadita que se ve de banca, era antes. Acá está la Patiño, Don Patiño. Y este es el restaurante, la bodega. En fin. Hasta ahora no la usan, no sé por qué. Ya está disponible. Acá tienen a One Direction. One Direction, el pueblo al fondo. Ese es el cartel que vivía originalmente. Todos vivían en la parte alta de la loma donde está el muro. Ese muro. Acá es donde uno entra y ve lo que quiere comer. Las comidas del día. ¿Sí, gato? ¿Qué vas a comer? Tiene las mesas. Únete a los voluntarios, a Punta Hermosa, a ayudar a Punta Hermosa. Hemos hecho una cocina serrana de leña. Acá todo se trabaja en leña, fogadas a veces, pero mayormente leña por el costo. Este es el horno que se ha fabricado. Este es el horno que hemos fabricado. La pachamanca. El antiguo baño. Esto era el antiguo baño, la escalera. Ahora tenemos tanque de agua. Acá se lava la ropa. Acá se abre. Y se puede lavar ropa. Acá podemos ver restaurantes. Acá entramos. Este es, como pueden ver, acá uno se ducha. Se puede bañar. Acá uno se sienta y se... para arreglarse. Acá uno se sienta. ¿No? Acá uno lava la ropa. Se lava y se enjuaga acá. Repisa para los detergentes. Acá está la... Esto es lo que le da peso a la puerta, porque como es mantada, para abrirla. Entrar y ocuparse. Uno se ocupa al agarrar un balde así. Lleva un poco de agua. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?